Estamos en el taller de Fernando Boch, que nos hizo el aguante para venir a Bariloche del equipo de Chile Dakar. Trajemos a la Kia, a esta poronga que nos enchufaron. Pero ya los uruguayos estamos siendo más amigos. Y nos hemos quedado gratamente sorprendidos por la calidad del servicio, aparte de la calidad de la atención de Fernando y su gente. Pero miren lo que es la distribución de la herramienta, la funcritud que tiene. Todo el luchecito, no hay una sola foto de Miriam Pelota, está todo en su lugar. Tiene los mejores complementos. De mi para este lado, mirá esto. Cañón de gas para que los pacientes no se cabran de frío. Hacen dos grados bajo cero afuera. Mirá, por favor, un panel de tester con cada cable, con cada voltaje. Todo el suelo, lo mejor. Mirá, mirá para este lado. Un hidrocopio para realizar las chismas, para ver cómo vienen los EUNI para las chismas. Fernando, Fernando Walsh, este es el dueño de mi amigo, el que está haciendo no el aguante, que llegamos como medio invitado de colado, y ahora estamos maravillados con él, como nos ha atendido, con la paciencia, y más que nada con el taller que tiene. Pero porque son buena gente, porque son buena gente. Entonces, explicándonos, Fernando, este hidrocopio, ¿para qué es?